Yo soy de una generación que salía a jugar a la calle, o sea, yo jugaba a escondidas, güey. Yo no era un pinche ni malito en cautiverio como son los pinches monitos de ahorita, güey. Y hoy en día los niños, güey, ya no disfrutan la escuela, güey. O sea, van a la escuela a aprender. Muchos años iban a la escuela a aprender los dos cuerpos, o sea, nosotros iban a usar la cura, güey. Oye, el perro era la escuela. Ibas a la escuela, güey, agarabas cuerpo con tus camaradas y chabas, güey, cualquier pendejada. Y llegabas a tu casa, güey, y tu mamá te veía todas las manos y yo lo decía. Y llegabas y mi mamá me pegaron. Y la pinche vieja viendo la tienda del juez, o sea, no sé. O ya hacía rojo, te veía que no te cortaron ni un brazo ni nada. Pues, ¿no te veías a la otra, pendejo? ¿Y tú, verde? O sea, tienes razón, tienes sentido. Te ibas, güey, regresabas al día siguiente, güey. Y mamá, en la escuela me dijeron perderlo, güey. Pues sí, ¿ya viste la boleta? Digo, de tu puta madre, ¿podrías estudiar? Sí, 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 no. Ya ha pasado. Llegabas, güey, y mamá, creo que me dio un arte. Y ya volteaba con mamá, pues sí, yo creo, porque uno no sabe qué pasa, ¿no? Volviendo a mamá, a ver, ¿qué pasó? Pues estaba en la otra cuadra, allá detrás, y un señor que me llegó al callejón, me puso la mano en la pipí, y el desangoloteo como marato. Y me dice, y me dice mi mamá, Y me dice mi mamá, ¿pero te pico el culo? Pues, no, no, la neta no. No, es peado esa madre, se quita, vete a bañar y no vuelvas a ir a esa puta calle. Y mi mamá, es como un miyagi, pues. Lo hice mucho, pero me dejó un mercado de señal, ¿sabes? Dígame, ¿cuándo vuelto en esa pinche calle? Gracias en la vida.